en los dominios de don vicente aquí nos encontramos el amigo segundo borjas como está amigo un gusto pues aquí siempre estamos de pie todavía siempre tiene con vida respirando todavía porque dios es bueno pero siempre pasando el proceso pues claro que todavía no 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 ha pasado no estamos pasando todavía sigue convaleciente de las todavía mano todavía no logran sanar del todo no logran sanar pero si ya no lo detienen tanto ya no lo detienen tanto para hacer algunas diligencias este si quiere que ya me levanto ya camino y sólo trabajar lo que no puede y ponerme derechito derechito porque el problema es que como me salieron las así es que es como alguna quemada verdad por dentro eso fue por dentro del problema es por dentro que está pasando algo ha de estar pasando por ahí bien 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 entonces no lo dejan interesarse bien no porque el dolor es en la columna me agarra del cerebro del cerebro por el hueso de hueso hasta que pega la columna segundo me dice de que está haciendo una diligencia por acá cuidando una una vivienda es una vivienda nueva ahí estoy ahí me buscó la dueña y que me dijo que le cuidar ahí y ahí estoy haciendo la noche ahorita correcto y acá ha pedido para permanecer durante el día está vigilando ayudando el amigo está vigilando y aquí tiene una hamaca hermosa para esta ventilando aire a la sombra de los mangos a 10 a bien 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 perfecto y ya no viene oiga pero qué diligencia es la que está queriendo hacer ya en serio para usted me dice de que está saliendo a la calle a recoger algunos algunos votos diciendo de este pero pero necesito ese ese triciclo para necesita un triciclo para moverme o ya y no tengo dinero entonces pues yo le hablo en esa forma y de que si me puede ayudar necesita un triciclo para moverme a recoger los botes a donde los arcaros porque es con lo único que yo puedo accionar ahorita ahorita pero únicamente caminando caminando con la ayuda de dios me agacho porque yo para agacharme a untar un bote no es que es fácil pero siquiera que el proceso molillo ha pasado también levantado de la cama y gracias a dios dios es bueno yo sé que dios no deja a nadie yo sé que dios es el que está para levantarlos a nosotros y solamente le confiamos y creemos que todo viene por año y dios que le bendiga hermano rines y a los que son tocados de parte de dios que dios me les bendiga mucho que dios los ayude yo sé que dios es el que abre puertas claro que sí y yo sé que dios es el que abre puertas de bendición y yo bendiga su vida y quienes lo rodean ahí bueno usted me dijo de que pues quería verme quería verme para contarme sobre ese claro que si los inquietudes conseguir un triciclo así para poder poder moverse y hacer ese negocio así es el negocio de los reciclables y ya sí porque no tenemos que moverlos entonces para mí se me dificulta tal vez de andar me tirando un saco de repente tres sacos no me voy a tirar compro 100 libras no me las puedo mover porque hay medicamento que tiene que comprar dice y de repente ya agenciándose fondos claro que usted podría estar un poquito más vitaminas para la infección y todo eso ese ha sido el problema correcto porque me faltaba la medicina entonces ahí va avanzando la infección va perdiendo la fuerza uno en la sangre ya y entonces se necesita siempre la medicina no tiene que faltarle a uno hasta que ya se mira un cambio correcto correcto pero yo siempre como le digo adiós le pido yo me llego de rodillas y le digo al señor que él sea el que el que toque puertas el que abra puertas de bendición y yo sé que mire vea como usted ha llegado hoy pues yo sé que dios el viaje en las cosas claro que sí bueno amigo segundo entonces ahí ya está dicho su caso y como dice usted dios se mueve yo se mueve de una manera correcto que dios bendiga a honduras que dios bendiga los que dios va a tocar y que dios le bendiga su trabajo porque sé que es un trabajo de parte de dios yo sé que somos bendecidos porque dios es el único que a nosotros los tiene aquí pertenecemos a un dios que vive correcta así es perfecto creemos que dios estará moviéndose a través de la fe ahí está el poder de dios amén a favor de nosotros bueno es el amigo segundo borjas qué su petición en estos momentos es lograr obtener un triciclo un triciclo para poderse mover y y poder hacerse el negocio es el negocio de los reciclables de botes y de esa manera puento de agencia de fondos que lo permitan ayudando lo va a sacar adelante y así es porque hay que empezar de lo de los mínimos y así es como podemos seguir adelante dios bendiga honduras dios bendiga honduras y dios nos bendiga todos ya todas en todas partes buenas tardes